Son conocidos como los malditos Rocafuerte, una banda que quedó detenida por asaltar a los comensales y trabajadores de una pollería ubicada en Girón, los laureles con aviación en Manantay. Ellos fueron identificados como Raúl Enrique y Amona Silvano, además de un hombre conocido como Jorge Antonio, de 19 años de edad, y un adolescente de 16 años. Según las investigaciones, todos ellos ingresaron con armas de fuego a la mencionada pollería para amenazar a los empleados y clientes y despojarlos de sus pertenencias. Una vez con los objetos robados, procedieron a huir en un motocar, pero fueron capturados tras una rápida persecución por parte de la policía y serenazgo. De inmediato, ellos fueron conducidos a la de Ivincry para investigar lo ocurrido. Asimismo, se pudo recuperar la suma de 1.260 soles y las billeteras de los agraviados. También se incautaron dos armas de fuego utilizadas para el asalto, con las municiones respectivas y el motocar, que utilizaron estos sujetos para huir de la zona. Todos ellos serían denunciados por el delito de robo agravado a mando armada, además por el delito contra la tranquilidad pública, marcaje y reglaje y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.